Estamos iniciando un proceso de abajo para arriba. Los liderazgos tienen que multiplicarse, pero el liderazgo tiene que generarse desde abajo. En los barrios, con la gente, en los gremios, en las universidades, en los campesinos, en los indígenas. Nosotros en Poligría no necesitamos el único líder. La política de Provaña no necesita el único líder, el que impone, el que decide por los demás. Y queremos insistir, tenemos que abrir el micrófono, abrir los actores, imitar a nueva gente a sumarse, pero no a sumarse para rellenar la lista. No a sumarse para legitimar un proceso eleccional en el cual los mismos siguen en los mismos cargos o apiran ellos nomás a los cargos, los familiares. No, no, no. Sumarse y ganarse por mérito propio y por simpatía con el entorno, ganarse su lugar. Ese es el proceso que se tiene que iniciar en la Patrimonio.